Uno de los monstruos y villanos más extraños, interesantes y graciosos que hemos podido ver en el género del horror es el asesino Milar Feindelmayr, mejor conocido como el hombre muerto de jengibre o Ginger Deadman por su nombre en inglés. Este personaje es básicamente una galleta de jengibre viviente y asesina, que busca vengarse de aquellos que lo asesinaron en vida. Antes de analizar a fondo al Ginger Deadman, quiero cubrir su historia completa de orígenes que podíamos ver en la primera película de esta franquicia. La historia de este asesino empieza en la ciudad de Wacom, Texas, específicamente en un restaurante pequeño. Aquí el asesino sería el loco llamado Milar Feindelmayr, empieza una matanza y asesina a la familia Lay, matando al padre de familia Jeremy y al hijo James. Pero por una extraña razón él no mata a la madre de la familia Betty ni tampoco a la joven Sarah, y les pide que por favor no lo acusen con la policía. De cualquier manera así las llere disparándoles y luego se va del área. Debido a que Sarah sobrevivió al disparo que le dio, ella acusa al asesino Feindelmayr, y la policía arresta al hombre y lo sentencian a que muera en la silla eléctrica. Después de la ejecución, Feindelmayr es cremado, y sus cenizas son enviadas a su madre que es una especie de bruja poderosa o una hechicera. Ella usa las cenizas de su hijo y magia negra para producir una harina especial para galletas, o una mezcla para hacer masa de galletas. Se nos revela que la joven Sarah y su madre Betty son dueñas de una panadería local, la cual está batallando mucho últimamente. Sobre todo porque Betty no ha superado la pérdida de su esposo y de su hijo, y por eso ella se ha convertido en una alcohólica. Un hombre llamado Jimmy Dean intenta comprar la panadería de los Lay para derivar el negocio, ya que según él este local está muy feo y no va con la estética del pueblo. De cualquier manera Sarah le dice que no va a vender nada, y discute con la hija de Dean llamada Lorna. Poco tiempo después de esto, Sarah y un empleado de la panadería llamado Brickfields, encuentran un paquete de mezcla para galletas en la puerta trasera del negocio, la cual fue dejada ahí por la madre del asesino muerto. Debido a que el negocio anda muy mal, y la mezcla parece que está en buen estado, ellos deciden usarla de cualquier manera, aunque no saben realmente su procedencia. Cuando están preparando la masa Brick se corta, y gotas de su sangre caen en la masa para galletas, lo que contamina esto, y hace que el hechizo en la mezcla empiece a funcionar, por esta razón vemos que una pequeña mano se empieza a mover en la harina de una forma aterradora, sin embargo nadie lo ve. Sarah deja que Brick se vaya temprano de la panadería, para que pueda llegar al ring local, donde él practica lucha libre, sin embargo el joven dice que va a volver después de su práctica para ayudar a la joven. La joven Sarah se queda sola en la panadería, y con la extraña masa contaminada con sangre, hace un hombre de jengibre grande, luego lo mete dentro del horno industrial de este lugar. Lorna Dean regresa a la panadería con una rata, la cual deja libre en el negocio, para que así el departamento de salubridad local cierre la panadería de los Lay. Sarah se da cuenta de lo que hizo Lorna, y ambas mujeres se pelean brevemente. Es debido a la pelea que de forma indirecta, Lorna golpea un interruptor cerca del horno, lo que provoca que una descarga eléctrica pase dentro del horno, donde el hombre de jengibre se está cocinando, asimismo esto genera un pequeño apagón. Esto anima de una forma rápida a la extraña criatura Wild Ginger Deadman, el novio de Lorna llamado Amos, entra a la panadería, ya que se cansó de esperar a su novia afuera. Al llegar él enciende la luz después de arreglar el interruptor, y básicamente con esto acaba la pelea de las mujeres. Lorna ve al Ginger Deadman que se burla de ella y de los otros, y los ve a todos desde adentro del horno. Sin embargo, Sarah y Amos no le creen a Lorna, y debido a que el pan se está quemando del horno industrial, Sarah lo abre y saca al extraño hombre de jengibre viviente. La criatura salta y luego le salva burlándose a los jóvenes, luego se va corriendo y se esconde dentro del congelador de este lugar, donde él empieza a comerse pasteles y algunos ingredientes. Los jóvenes se encierran aquí al monstruo, mientras Sarah intenta llamar a la policía. Desafortunadamente ella se da cuenta que la línea está muerta, por esta razón la joven Lorna usa el celular de Amos para llamar a su padre Jimmy Dean, poco tiempo antes de que la batería del celular se termine. La mujer Betty, que es la madre de Sarah y la dueña del negocio, va a la panadería de nuevo, buscando una de sus botellas de alcohol, mientras la joven Julia, que es la encargada de cuidar a Betty, la acompaña también a este lugar, ya que se implica que Betty se escapó. Cuando Betty toma su botella de vino, ella se topa con el hombre muerto de jengibre, y debido a que parece que piensa que no es real, ella lo confronta. Esto provoca que la excedida criatura le corte uno de sus dedos de la mano, y eventualmente mete a la mujer en el horno. Mientras que a Julia, que estaba buscando a Betty, la noquea momentáneamente con un sartén y la mete dentro del congelador. Después la criatura la cubre con betún como si fuera un pastel. Amos regresa a su auto para conseguir su pistola, y luego regresa a la panadería. En este momento, Jimmy Dean llega al área buscando a su hija Lorna. Cuando el hombre empieza a investigar el auto de Amos, el cual estaba abierto, el Junior Desmane aprovecha la situación de distracción, y utilizando un rodillo de cocina como si fuera su pierna, consigue arrancar el auto de Jimmy Dean y lo maneja un poco, acelerando rápido. Es así como el curioso hombrecillo de jengibre atropella a Jimmy Dean, y lo deja muerto aplastado contra la pared de la panadería. Amos y Sarah descubren a Julia adentro del congelador, y la rescatan rápido. Luego la joven Sarah les dice a Amos y a Julia que ella piensa que el monstruo de jengibre es en realidad el asesino Miller, ya que por la forma en que habla y su personalidad, ella concluye esto. Lorna va fuera de la panadería a esperar a su padre, y descubre que su padre está muerto contra la pared de este negocio. Curiosamente la joven no se asusta mucho por esto, y toma el anillo de su padre, luego regresa a la panadería. Cuando ella entra a este lugar, de manera indirecta activa una trama que puso el hombre de jengibre asesino, y muere con un cuchillo que la apuñala en la cabeza, lo que mata Lorna una vez por todas. Sarah y Amos se encuentran con Betty que es la madre de Sarah, que está encerrada dentro del horno industrial. Sin embargo cuando la intentan rescatar, el hombre muerto de jengibre consigue encerrar a Sarah dentro del horno, y noquea con un martillo a Amos. Afortunadamente el joven se recupera rápido, y usa su pistola para romper el seguro de la puerta del horno, así logrando rescatar exitosamente a Sarah y a Betty, antes de que murieran quemadas. El empleado de la panadería Brick regresa a este lugar, y se encuentra con la bizarra escena. El joven ve como el hombrecillo de jengibre toma la pistola de Amos, y luego empieza a dispararles a todos. Afortunadamente Brick y Julia consiguen someter a la galleta asesina, y Brick tiene la brillante idea de comerse la cabeza de la galleta. Aunque esto parece que mata la escena de criatura, en realidad esto posee a Brick rápido, quien en poco tiempo empieza a atacar a Sarah, mientras todos se encontraran afuera de la panadería. Amos llega para ayudar a la joven, y pelea con el poseído Brick, al cual le dispara con su pistola pero no le hace nada. De cualquier manera Sarah, Julia y Amos empujan al poseído Brick dentro del horno industrial, y luego lo queman de una forma brutal. Esto termina exitosamente con el asesino hombre de jengibre por esta película. La historia se termina con Amos, Sarah y Betty, que están haciendo una venta de caridad en su panadería, para recaudar fondos para el hospital local, con la ayuda de dos enfermeras. Unos niños llegan y preguntan si tienen galletas de jengibre en venta, y una enfermera dice que una anciana dejó una caja poco tiempo antes de que iniciara la venta. Cuando la enfermera abre la caja, vemos que hay 5 galletas de jengibre, las cuales abren sus ojos simultáneamente de una forma macabra. Esto asusta mucho a los protagonistas. Luego se nos revela que una mujer compró una de las galletas poseídas y se la envió a los ángeles a su hermana, lo que empieza la trama de la segunda película, donde el hombre muerto de jengibre intenta transferir su alma a un nuevo cuerpo humano, para así renacer y seguir matando a las personas como un humano. Luego también existe la tercera parte de esta historia, donde el hombre muerto de jengibre es capturado y hace una especie de parodia a Hannibal Lecter. Por último también está la cuarta entrega de esta franquicia, donde el hombre muerto de jengibre se tiene que enfrentar en una batalla contra el bong malvado, que es otro de estos monstruos absurdos del estudio Full Moon Features. Y bueno, aquí ya cubrimos a fondo la historia de los orígenes del hombre muerto de jengibre, quiero hablarles sobre su personalidad, su apariencia física y sus diferentes habilidades y debilidades conocidas. Inicialmente, Miller Frandon Meyer era un asesino serial loco, al cual le gustaba asaltar panaderías y restaurantes. También disfrutaba de matar a todos los presentes, y no le importaba si eran los clientes, los empleados o los dueños de la panadería, ya que eso no se implica que él era un psicópata. Cuando él muere y regresa como una galleta asesina, la personalidad que tenía cuando estaba vivo simplemente se transfirió de la galleta. Él originalmente se veía como un hombre caucásico de unos 45 años, sin embargo en su forma de galleta, la que todavía tiene un aspecto muy peculiar, ya que aproximadamente mide unos 30 centímetros de alto, y se ve como una galleta de jengibre clásica, aunque sí está algo regordete. Tiene tres botones negros en su cuerpo y un moño debajo de su cuello, junto con dos brazos y dos piernas algo humanoides. Su cabeza es su característica física más memorable y aterradora, ya que se ve algo grotesca y extraña, con unos ojos altones con una mirada siniestra, dos pequeñas fosas nasales negras y una boca grande llena de unos dientes humanoides blancos. El Ginger Deadman es una creatura muy poderosa, que cuenta con algunas habilidades muy interesantes que lo convierte en un enemigo relativamente difícil de vencer. A pesar de su pequeño tamaño y peso, el hombro muerto de jengibre cuenta con la fuerza física que tenía cuando estaba vivo. Es así que en muchas ocasiones llega a someter fácilmente a sus víctimas, aunque estas sean varias veces más grandes que él. Es extremadamente rápido debido a su pequeño tamaño y se puede mover de una manera eficiente y sigilosa sin ser detectado. Tiene buenas habilidades usando cualquier tipo de armas. Es por eso que llega a usar de forma efectiva una pistola y un cuchillo, debido a que conserva sus habilidades de asesino de cuando era un ser humano. Es extremadamente flexible, y esto lo permite escapar fácilmente de cualquier lugar donde lo encierren, o de cualquier lugar donde lo capturen. Su habilidad más aterradora es que puede poseer a cualquiera que se coma la galleta, o que se coma su harina. Y cuando posee a alguien, la persona se hace muy poderosa y resistente, ya que no solo cuenta con la fuerza superhumana del asesino, sino que también puede resistir disparos directos de armas de fuego sin morir, ya que el asesino usa el cuerpo del poseído como si fuera un títere. Inclusive también esta criatura es parcialmente inmortal, ya que puede volver de la muerte, siempre y cuando la harina mágica hecha de sus cenizas no se acabe. La criatura cuenta con algunas debilidades importantes también, y estas se derivan de su tamaño y fragilidad, ya que aunque es una criatura inteligente y algo extraña, en realidad es una galleta viviente, que puede ser eliminado relativamente fácil. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca del ginger dead man. Sinceramente creo que este es uno de los monstruos más absurdos que hemos cubierto en el canal, siendo inclusive peor que el hombre de nieve asesino Jack Frost. A pesar de que su película es muy mala, y es una especie de trama similar a la franquicia de Chucky al igual que Jack Frost, yo creo que debido a que es una especie de parodia de bajo presupuesto, si llega a ser algo entretenida. El concepto de la galleta de asesino pudo haber funcionado mejor, si hubieran hecho una trama un poco más elaborada, con mejores personajes y con un mejor guion que tuviera más sentido. Algo curioso es que el ginger dead man ha conseguido con los años muchos fans y seguidores, que consideran a la película de esta franquicia como una película de culto. Y además de las cuatro películas de esta franquicia, también han sacado una serie de cómics del ginger dead man, e inclusive una figura y un serial conmemorativo. Los efectos prácticos de la criatura y su diseño en general me gustaron, sin embargo esta película no me gustó para nada, y solo te la recomiendo para pasar el rato, ya que no es una buena película. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo, ¿Ya conocías al hombre muerto de jengibre o ginger dead man? ¿Conocías su historia y orígenes? Y por último, ¿Cuál de los dos monstruos navideños absurdos que hemos cubierto en el canal, que son Jack Frost y el hombre muerto de jengibre, es tu favorito y por qué? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca del hombre muerto de jengibre o ginger dead man. Como siempre muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio, si te gustó dale like y compártelo para apoyar el canal, y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis DeWitt, me despido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!